La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Ofrendas para Jesús. Salmos 116 y versículos 12 al 14 dicen ¿Qué pagará el Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Además del diezmo que es de Dios y que bien se nos ha enseñado que cuando diezmamos no damos a Dios porque es de Él. En realidad devolvemos lo que es de Él. Así que cuando diezmamos estamos devolviendo algo que no es nuestro. Ahora, cuando ofrendamos allí sí damos porque damos de algo que ya según la Biblia ya es nuestro. De ese 90% que nos queda ahora vamos a ofrendar. Ahora vamos a dar. Aquí es donde comienza la generosidad. Aquí es donde el egoísmo empieza a ser atacado para poner allí la bondad y el amor. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía diferentes tipos de ofrendas. Recordamos algunas. Ofrendas por el pecado, ofrendas en respuesta a la gracia de Dios, ofrendas de agradecimiento para reconocer su protección, ofrendas para los pobres, ofrendas para construir y mantener la casa de adoración, ofrendas por las cosechas, verdad, se llevaban las primeras cosechas a Él, en fin. Ahora, ¿cómo debemos nosotros dar esas ofrendas? ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta? Muy bien, en primer lugar, el motivo. El motivo es importante y yo debo ofrendar por amor a mi Dios. Además, también la actitud dice que debo ofrendar con alegría, no con tristeza, ni por necesidad, ni porque me lo están pidiendo, me lo están exigiendo o me lo están insinuando o qué van a decir los demás. No, la actitud debe ser con alegría. La cantidad, la cantidad no es lo menos que yo pueda dar. La cantidad, dice la Biblia, es en proporción a lo que yo he recibido. He recibido mucha bendición del Señor, mucha ofrenda debo dar. He recibido poquita bendición, poquita ofrenda debo dar. Por eso, hoy día, lo que se recomienda es, hagamos un pacto con Dios estableciendo un porcentaje de ofrenda. Así, yo gané 10 quetzales y mi porcentaje de mi pacto con el Señor es el 10%, entonces voy a dar un quetzal de ofrenda. Si yo digo es el 5%, voy a dar 50 centavos de ofrenda. Ahora, pero si yo recibo 10 mil quetzales, pero tengo un porcentaje de pacto, entonces ya va a ser más la cantidad. El porcentaje es muy importante en el momento de hacer el pacto de ofrenda con el Señor. Ahora, la causa, el motivo, la causa por la cual yo ofrendo es porque es adoración a Dios. Es parte de la adoración y yo adoro cuando doy ofrendas. El lugar, dice, en la tesorería, en el lugar que Dios elija y Dios ha elegido la tesorería, en este caso, de la iglesia. Allí debo llevar las ofrendas y ahí se distribuyen para las necesidades del templo y también para invertir en el avance de la obra del Señor. La frecuencia, bueno, la frecuencia es siempre, siempre que recibimos bendiciones, siempre debemos ofrendar. ¿Qué lecciones entonces? Tres lecciones. La primera, cuando consideramos la magnitud de salud, protección, alimentos, trabajo, una familia, etcétera, entonces daremos más ofrendas de las que ahora estamos dando, porque comprenderemos que sin Dios realmente no somos nadie ni tenemos nada. Dos, traemos nuestra ofrenda en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente en el sacrificio de Jesús. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y tres, actualmente la iglesia a nivel local o mundial emplea las ofrendas que damos para el avance de la causa de Dios. Que Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias por ver el video.